Traigo una perra amargura que me quema y que me mata Traigo una espina clavada que lastima aquí muy dentro Por una ingrata mujer que no me supo querer Y que no puedo olvidarla Traigo una perra amargura que me quema aquí muy dentro No le importo mi querer, como diablos voy a creer en sus falsos juramentos Hoy tiraré a la basura los recuerdos de esa ingrata Si alguien la ve no le digan que su adiós casi me mata Si un día vuelve arrepentida, queriendo tocar la puerta Le diré sigue tu vida, para mí tú ya estás muerta Y si la ve, dígale lo que pienso y diga Que para mí ya estás muerta El trono de México Para Traigo una perra amargura que me quema aquí muy dentro No le importo mi querer, como diablos fui a creer en sus falsos juramentos Hoy tiraré a la basura los recuerdos de esa ingrata Si alguien la ve no le digan que su adiós casi me mata Si un día vuelve arrepentida, queriendo tocar la puerta Le diré sigue tu vida, para mí tú ya estás muerta Le diré sigue tu vida, para mí tú ya estás muerta Música Música Música